¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Dice el presidente López Obrador que los neoliberales no quieren que se sepa de las porquerías que hicieron con el sistema de pensiones en 1997, una reforma que impulsó Ernesto Zedillo para que los trabajadores se jubilaran con el 30% de su salario. Pero ¿saben cuánto esto significaba? Tres mil pesos mensuales, sin importar que uno hubiera trabajado 30 años en una institución ya sea privada o pública. Así que pues es la reforma que hicieron los neoliberales y ahora se pretende que uno se pueda jubilar con el 100% de su salario y se crea un fondo de pensiones del bienestar que será totalmente para eso. Pero bueno, no quieren los neoliberales que se exhiban sus porquerías como dejaron en condiciones paupérrimas al mercado laboral, a las personas. En 1997, Zedillo, en complicidad con el bloque conservador, reformó la ley de pensiones, reformó la Constitución para que se redujera el monto de las pensiones, que se redujeron en condiciones paupérrimas que iban a recibir los trabajadores al momento de su jubilación. una gran injusticia que al final de 30 años de trabajo, en vez de recibir el 100% del salario, iban a recibir 30, 40% del salario. Se habló en aquel entonces que iban a recibir 3 mil pesos en promedio. Nada más para tener una idea de lo injusto que fue esa reforma apoyada por estos achichincles del Poder Legislativo. También, actualmente, los adultos mayores, después de 65 años, están recibiendo 3 mil pesos mensuales.